Del libro Amores Perdidos, los indios. Este es el verso de la mano derecha de Tupac Amaru. Este es el verso de la mano izquierda de Tupac Amaru. Este verso es la pierna derecha de Tupac Amaru. Este verso es la pierna izquierda de Tupac Amaru. Este verso es el caballo atado a la mano derecha de Tupac Amaru. Este verso es el caballo atado a la mano izquierda de Tupac Amaru. Este verso es el caballo atado a la pierna derecha de Tupac Amaru. Este verso es el caballo atado a la pierna izquierda de Tupac Amaru. Este verso es el látigo que espantó los caballos de la derecha. Este verso es el látigo que espantó los caballos de la izquierda. Este verso es el grito que desgarró la tierra. Este verso es el tiempo de los cuatro caballos reventados. Este verso es el cuerpo despedazado de Tupac Amaru. Este verso es el último verso y está muerto.